En la mañana verde Quería ser corazón Corazón Y en la tarde madura Quería ser ruiseñor Ruiseñor Alma Ponte color naranja Alma Ponte color De amor En la mañana viva Yo quería ser yo Corazón Cruzcampo Cien años Sabiendo vivir Con corazón ¿Cómo te lo explico? Mi rollo es más Ya sabes Es más Lo pillas y lo muestras más Toyota presenta el nuevo Corolla Verso Calidad de ingenio En siete plazas ¿Qué pasaría si en el Caribe Se tomasen la vida tan en serio Como el resto de los mortales? Mi nombre es Jason Y tengo paz de piz Pues a mí no me aparece ¿Puedo pasar? ¡Sin gorro! ¡Sin lata! ¡No te lo pinche pinzó yo! Si nos tomásemos la vida tan en serio No tendríamos Malibú Y no vuelvas con un atuendo de fe Para ello tambor ¡No te lo pinche pinzó yo! Así suena la alta competición Así suenan los carburantes Repsol Pilotos Repsol En el campeonato del mundo de motociclismo Clínica Internacional Siempre con la salud dental Las dentaduras postizas se mueven Y las personas que las llevan No pueden comer ni hablar con tranquilidad La solución es fácil En Clínica Dental Internacional Utilizando los últimos avances médicos Implantamos piezas de titanio Para la sujeción de la dentadura No lo dude Volverá a comer y sonreír con tranquilidad Clínica Internacional Siempre con la salud dental Ahora Café es la estrella Sortea 250 mantones de manila Café es la estrella La estrella de los cafés Las mejores voces del mundo se unen para interpretar las melodías más hermosas Descubre el disco de Amici Forever La estrella de los cafés Es la estrella de los cafés La estrella de los cafés Nuestra espéria Es la estrella de los cafés L O de Rochard. Me encanta desayunar Philadelphia Light. Es tan fresco, cremoso y con un 40% menos calorías que la margarina. Philadelphia Light, una costumbre divina. Desde que descubrí Indasek, viene siempre conmigo. Indasek es el protector especial para pérdidas leves con neutralizante de olor. Nunca salgo sin Indasek. Los ojos de su madre. Se trataría de un niño idéntico. La sonrisa de su padre. Un feto que podría gestarse en el vientre y volver a nacer. Pero, ¿de quién es su alma? Tranquila, mami. Le contaré al mundo lo que ha hecho. Lo que hemos hecho. El enviado. Masticando regularmente Orbit White, ayudarás a preservar el blanco natural de tus dientes y conservarás una sonrisa deslumbrante. Orbit White ayuda a proteger tus dientes y tu sonrisa. Hay una ocasión única para ver el mundo así. Hay una nueva libertad de movimiento. Nuevo chico trío. Insuperable. Ralph Lauren Blue. La nueva fragancia femenina de Ralph Lauren. Cuando todas las pruebas te inculpan... Fíjate en esto. Fue provocado. Se parecía a él. Es el jefe de policía. El tiempo siempre corre en tu contra. Vence el Washington. Está bien, está bien. A contrarreloj en los mejores días. La Copa de la Copa es nuestra. La Copa, la Copa. La Copa, la Copa. La Copa, la Copa, la Copa. El Brasil no juega a la Copa. La Copa, la Copa. La Copa, la Copa. Carver, cerveja oficial de la Copa 2004. Posiblemente la mejor cerveja del mundo. Ahora, compre un pack de seis Carlsbergs. Lleva un CD con la mejor música futbolera del Brasil. Y partíba en el sorteo de un viaje a la final de la Eurocopa. Show de bola. Orden. Caótico. Clamoroso. Silencio. Hipoteca remunerada. Barclays une lo que parecía imposible. La primera hipoteca que te paga intereses en tu cuenta corriente. Infórmate en el 901-123-456 o acude a cualquier oficina Barclays o de la red Banco Zaragozano. Queremos felicitar a todos los españoles porque por fin ha subido la tasa de natalidad en este país. Talonario Banco Hotel. Cada año más de 3 millones de personas disfrutando en los mejores hoteles por solo 50 euros. Únete. Solicita el talonario Banco Hotel en tu agencia de viajes. CERVETA SIN CERVETA SIN Para la gente con... En Carrefour, langostinos de regalo. Y un jamón. Langostinos de regalo. Y un jamón. Langostinos de regalo. Y un jamón. Ahora en el aniversario Carrefour, un jamón ibérico y dos kilos de langostinos de regalo por 98 euros con 90. Celebrar es esto. Y con Carrefour es posible. ¿Un donut? Sí. Al decir sí, empieza la salivación. Al sujetar un donut, los dedos experimentan una esponjosidad que provoca un reflejo voluntario. La masticación resulta extremadamente placentera. El donut se desliza por el esófago y llega al estómago. Ahí se liberan endorfinas positivas que estimulan al hipotálamo del cerebro. Este activa el músculo simpático y propicia dosis de felicidad durante todo un día. ¿Te apetece un día redondo? Donuts. Tengo 50 años y sigo manteniendo toda mi vitalidad. Me siento bien. ¿Cómo lo logró? Con el nuevo Vital 50 Plus. Con vitaminas, minerales, ginseng y antioxidantes, es el polivitamínico de Roche que cubre las necesidades específicas a partir de los 50. Nuevo Vital 50 Plus. Vitalidad a partir de los 50. De Roche. Un concurso, una cita con tu ídolo, una historia de amor, el chico de tu vida. En cines, el 30 de abril. Marker. Cuida tú, te suelo carnal. Vale. Hola. El chico de tu vida. El domingo por la noche. Me estamos rodando. Flores para el primer encuentro, 18 euros. Zapatos para la ocasión, 50 euros. Lubina en su punto, 15 euros. Descubrir que afortunadamente todos los padres son iguales, no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Mastercard. Aceptada allá donde vayas y en cualquier ocasión. ¿Sabes, hijo? Estos pájaros tardarán meses en volver. ¡Qué lento! En cambio, este avión podría dar la vuelta al mundo en unas horas. ¡Qué rápido! Tú sí que eres rápido. Es Petec de Casa Terradellas. El de casa. Los que no descansan por la noche, de día comen así. Por eso, Dodot presenta su nueva protección anti-escapes. Las nuevas barreras reforzadas ayudan a evitar escapes y a dormir sin interrupciones. Porque si descansan bien, se desarrollan mejor. Picolín ha creado el lugar más confortable del mundo. Una generación de colchones Picolín Norma Block. Donde la firmeza y el confort conviven. Picolín. El descanso que deseas. ¿Quieres disfrutar del mejor color para tu cabello? Color Advance de Jongeras. Tu color de siempre. Incorpora un nuevo tratamiento post-coloración. Sentirás tu cabello más suave, más sano. Y tu color, siempre perfecto. ¡Es fantástico! Color Advance de Jongeras. ¿Lo tienes en casa? Amor, amor. La nueva fragancia femenina de Cacharel. Sabemos lo que significa ser joven. Por eso, hemos diseñado un contrato para ti. Nuevo contrato joven. Mil mensajes al mes por seis euros. Y por 79 euros, un Motorola con cámara. Y mil envíos de fotos. Súbete. En ningún lugar serás más libre. ¿Cómo se vive San Miguel en Kenia? ¿Cómo se vive San Miguel en Kenia? San Miguel se vive en todo el mundo. San Miguel se vive en todo el mundo. Espero que podamos descansar un poco porque vaya paliza nos han dado. Yo estoy roto. Oye, menos mal que por lo menos hemos visto a Iker Casillas. Qué tío, cómo define todos los balones. Oye, venía de un entrenamiento con la selección, ¿no? Sí, eso han dicho las chicas que estaban ahí por esperando. Qué majo Casillas, es el más majo de las pesetas, mira. Sus guantes me ha regalado y todo. Firmados por él. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué, 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 qué. Lo voy a poner en un sitio donde se vean bien, hombre. Espera, espera. ¿Tú te has fijado en las zapatillas que llevaba el tío? Pues no, no me he fijado mucho. Quizá eran como estas. Ah, así que eran igualitas que estas. Así que tú y yo llevamos las zapatillas de Casillas. Uy, qué gran portero, es el mejor del mundo, por cierto. ¿Y tú crees que yo podría ser con mis gold medalists el mejor del mundo bailando? Seguro que con tus gold medalists de Reebok y esos buenos guantes no se te escapa ni una. Ni una, ni una. Anda, tú dedícate a la música y a la jamamita, que lo para todo. ¿Sí? ¿Lo para? ¡Se va por la banda! ¡Sí, que para! ¡Sí, que para! La revolución, depilarte sin cuchillas y en solo tres minutos. Nuevo B rasera. B, la sensación que siempre te acompaña. Acnopur de Bioterm. Anda, ¿y esto qué es? Era su dulce más eficaz contra el acné. A mí me lo recomendó Ingrid y estoy encantada. Pues creo que voy a tener que empezar a usarla, ¿eh? Porque mira cómo tengo la cara y tengo un casting. Pues tranquila que esto es muy sencillo. Mira, son tres productos. Primero te limpias la cara con la espuma, que es esta. Después te echas la loción, que es esta, que te cierra todos los poros. Y por último la crema hidratante, que te elimina todos los granitos. Mira, yo la llevo usando dos semanas y tengo la piel muchísimo mejor. Bueno, pues qué eficaz, ¿no? Pues sí. ¿Y esto no es un poco agresivo para la piel? No, porque Bioterm utiliza ingredientes naturales y activos termales que no agreden para nada la piel. Luisa, ¿verdad que me he dejado esto a un no-pur, que es que se me ha acabado el mío? Pero yo en un momentito me lavo la cara, me pongo... ¿Qué pasa? ¿Tú también lo utilizas? Claro, pues si esto lo utiliza toda la escuela. Es lo mejor contra los granitos, que no te enteras, Lola, nunca. Pues mira, me habéis convencido. Creo que voy a empezar a usarlo ahora mismo. Bueno, pero después de mí, ¿qué para eso se lo he pedido yo primero? Bueno, en un momentito. Pero si son quietos, ya estáis yendo a la perfumería y comprando acnopul de Bioterm. ¿Qué estás dormido? Bueno, pero si es un poquito, un poquito para ellos, un poquito para ellos. ¿Qué más, pero luego te lo devolvemos, termina, yo te devuelvo un poco. Llega el Smart 4-4. Nunca has visto en cuatro plazas parecida. De verdad te lo digo, brother, que estoy preocupado. Mira qué grande lo tengo. El tamaño es lo de menos, lo importante es que vibre. Vas a ver el último modelo. Este es el sabor de un amao según Café Quijano. Acerco las manos, te quito los dedos, me siento a tu lado, te quito el sombrero. Dame esa boca lo que nadie me dio, regálame un recuerdo con tu sabor. Y aquella luz sobre tu voz, quizás el sabor, nadie me lo quita. Mau, un sabor de cinco estrellas. Y ahora, Mau te trae a Café Quijano y a los secretos en concierto. Infórmate en mau.es. Mau cinco estrellas, por nuestra música. Quisiera llamar y agradecer una a una a todas las personas que corean mi nombre. Quisiera llamar y agradecer a todos los que esperan horas por un autógrafo mío. Quisiera llamar y agradecer a todos los que me dan tanto afecto. Muy bien, pues como tiene que hablar mucho, necesita el Combinado Ciudad Plus, la nueva tarifa plana para hablar con la cuota de línea llamadas, todo incluido. Ah, gracias, me apunto. Disculpe. Combinado Ciudad Plus, la nueva tarifa plana para hablar. Paga menos y habla mucho más. Pídenos más. En su estación de servicio BP encontrará los nuevos carburantes BP Ultimate. Mantienen el motor más limpio y reducen el consumo. Conduzca gasolina o diésel. BP Ultimate. Lo mejor para su vehículo. Y para el mayor vehículo de todos. BP Ultimate. Más rendimiento, menos contaminación. En SEUR cada vez que transportamos algo, transportamos emociones, llegando a todo el mundo. Por eso somos líderes en transporte urgente. SEUR, siempre por delante. Los ojos de su madre. Se trataría de un niño idéntico. La sonrisa de su padre. Un feto que podría gestarse en el vientre y volver a nacer. Pero, ¿de quién es su alma? Tranquila, mami. Le contaré al mundo lo que ha hecho. Lo que hemos hecho. El enviado. Lo he conseguido. Más cargo, más dinero. Me podré mudar. Tener un jardín para jugar con mis hijos. Hacer ese viaje con mi padre. No tendré que tomar más ese café horrible. Controla todo, menos tus emociones. Renón Laguna. Apúntate a Wilkinson 4. La única máquina con cuatro rojas y dos bandas acondicionadoras. Para un afitado más suave y apurado que nunca. ¿Estás listo? Nueva Wilkinson 4. Estás listo. A los gatos se lo hemos puesto difícil. Al polvo también. Y al polen. Reactine comprimidos. Un alivio rápido de los síntomas de la alergia durante 24 horas. Y si sufres síntomas de alergia con congestión nasal, nuevo Reactine Plus. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Qué tal estará? No oigo nada. Me voy a levantar a verlo. Pero si es solo un móvil. No es un móvil. Es un Movistar multimedia con cámara de vídeo capaz de transmitir datos a gran velocidad. Gracias a la tecnología y mode. Un Movistar no es un móvil. Es mucho más. El Día de la Madre regala un Movistar con cámara de vídeo desde solo 99 euros. Y no vuelvas a decir que es un móvil, ¿vale? ¿Eli? ¿Daddy? Pasa. ¿Quieres una cerveza? Vale. ¡Qué piso tan bonito! Hace mucho tiempo que no tenía una cita. Pero es que mi carrera de modelo me tiene muy liada. Viajar es fantástico, pero se me hace muy duro por mis pequeños. ¿Pequeños? Es que tener gatos es un trabajo a tiempo completo. Especialmente ahora que tengo nueve. No te cambias hasta bien. Marta, ¿estás ya? Que a este paso no llegamos ni a la sesión de madrugada. Ahí voy, Luisa. No me metas prisa, por favor. Es que siempre te tengo que esperar. ¡Que voy! A ver... ¿Te gusta? Mira, mira. Me encanta. ¿Es de Golden Lady? Sí. Ah, muy bien. O sea, te vas de compras y ni siquiera me avisas. Muy bonito. Anda. ¿Y tú de dónde vienes? Ya te habrás comprado el mismo conjunto que yo, por Dios. No. ¿Y si fuese igual qué? ¿Ya te acuerdas quién descubrió Golden Lady? Mira qué chulo y qué color, ¿eh? Bueno, y el que llevo puesto... Mira, a ver qué te parece. Así rollo divertido. Así más sensual. Atrevida. ¿Puede saber lo que me parece? Que no llegamos al cine a este paso. Ahora con prisas, ¿no? Pero qué envidiosa te pones cuando quieres. Mira, la verdad. ¿Puedo ver a ver? Mira. ¡Ah! ¡Qué naranja! Preciosa. Que me encanta. Que sí, es una pasada. La revolución de pilarte sin cuchillas y en solo tres minutos. Nuevo Bet Rasera. Bet, la sensación que siempre te acompaña.